¿Qué tal gente de este canal? Este es Sharrions, aquí estamos en un nuevo video y finalmente ha salido ya en mi país la tan esperada actualización, la que pues estuvimos checando hace unas semanas, los teasers, la evolución del Behemoth, y pues aquí la obtenemos prácticamente, ahí está el Lumine, el Behemoth, y antes está el Sharnarok, y pues finalmente cuesta 300 gemas, aquí está, evoluciona tu tiburón y elige cuál usar en cada partida, Behemoth se convierte en el Behemoth, como lo habíamos visto, y pues vamos a comprarlo, vamos a comprar la evolución, y ahí está, Behemoth, vamos a ver la información, y pues bueno, dice salud, 750, tamaño 15 metros, se puede comer el Magma Gira, y el, ¿cómo se llama?, el Sharnarok enemigo, y pues bueno, la verdad, ah, también me llamó la atención, sacaron la versión enemiga del Magma Gira, la vamos a buscar ahorita, y pues prácticamente aquí está todo, bueno, las misiones que no he completado todas, y aquí se pueden mejorar, más las estadísticas, se pueden mejorar prácticamente al doble, y pues bueno, prácticamente, aquí está, vamos a terminar de mejorarlo, y pues bueno, ahí está, todo al máximo, ya lo tenemos comprado, y pues lo podemos subir, como todas las evoluciones, a nivel 20, y vamos a, vamos a jugar prácticamente, vamos a darle jugar, a ver qué, qué nos depara, tiene habilidad, obviamente, la verdad, se ve, hay una mejora muy grande, con respecto al diseño original del Behemoth, la verdad, me, este me gusta más, aunque no me gusta mucho eso de que tenga, pues esos cuernos que le agregaron, bueno, esos cuernos que, ahí está el Magma Gira enemigo, ahí está, ya lo vi por primera vez, y pues bueno, me gusta, como les decía, el diseño, el diseño me gusta, me gusta bastante, se ve bastante creativo, ese, que ya no sea así que, que tenga esas piernitas tan, y la cola tan rara, sino que le, la cola se le hicieron como al Sharnarok, prácticamente, y le metieron estas espinitas, que pues prácticamente está bastante chido, esa parte del diseño, y los colores morados, que es la paleta de colores del Behemoth, y pues bueno, prácticamente, también me gusta que tiene esta cosita, aquí, este como ojo rojo, aquí en la frente, esa como cosita roja, y pues bueno, los brazos, la verdad, siguen sin, los arreglaron, ya no están tan desproporcionados para el tamaño del tiburón, eso sí me gustó bastante, y la paleta de colores está bien, lo único que no me gusta son esos cuernos tan feos que le agregaron, y pues, la cara, la cara, la verdad, está, pues sigue siendo bastante fea, la verdad, de, vamos a ver, de un golpe rompe las tablas grandes, ahorita voy a cargar la habilidad, a ver qué hace, hace portales, y... me da este rayo, que la verdad está bastante chulo, este rayo verde, que destruye todo, está interesante, eh, a ver, me voy a cargar la habilidad, ahorita voy a cargar un frenesi, que voy a hacer, voy a usar la habilidad, mientras, ah, ah, de acuerdo a que también me llamó la atención de la actualización, es el Magma Gira enemigo, miren lo que, qué bonito está, eh, la verdad, vamos a darle por acá, vamos a cargar el frenesi, y la, ¿cómo se llama?, la habilidad, pues bueno, voy a tratar de cargar primero la habilidad, anda algo bugueado, eh, anda algo bugueado el juego, como que todavía las físicas del tiburón no están bien cargadas, miren, incluso no, me cuesta trabajo comerme a los tiburones invasores, y la movilidad está bastante tiesa, la verdad, la siento algo tiesa, con la actualización, como que las físicas del juego, pues, este, por así decirlo, este, se buguearon un poco, y, pues bueno, vamos a cargar el frenesi, y ahora sí la habilidad, vamos a ver qué hace, mmm, realmente hace lo mismo, y saca este rayo, no hay gran diferencia entre usar la habilidad con frenesi y no, y, pues bueno, aquí está el Beccomod normal, vamos a, ¿cómo se llama?, la verdad, está bastante chido, la verdad, sí, sí farmea bastante, me gustó la, la evolución, el diseño, le daría yo un 8 de 10, está, hay una mejora, ahí está el Magmajir enemigo, que lo metieron, es un nuevo enemigo, y está bastante chulo, sí, la mejora es bastante grande, con la comparación del diseño original, el primer diseño de Begemont, y, pues bueno, prácticamente, en diseño, como les digo, les daría un 8 de 10, las habilidades, la verdad, está bastante, es lo mismo, pero, la habilidad que acabamos de probar, no me gustó del todo, me hubiese gustado que metieran algo más innovador, como fue con los, bueno, es innovador, la verdad, miren, lo que hace, sí es innovador, eso de que, saca portales y come en distintas áreas del mapa, sí es bastante innovador, pero me hubiese gustado algo como lo del Sharnarok, que, pues, tiene más poder, bastante más poder, y, pues bueno, gente, prácticamente, este es el Begemont, la evolución de Begemont, del tiburón Begemont que teníamos en el juego, y, pues bueno, aquí está el Magmajir enemigo, ahí está, ahí está, vamos a cargárnoslo, la verdad, el diseño del Magmajir enemigo me gustó bastante, y, pues bueno, vamos a darle salir, o sea, ya lo subimos a nivel 11, muy rápido, este con, me voy a equipar los objetos que suben el crecimiento, y, pues bueno, con eso lo voy a subir bien rápido, y, pues prácticamente esto ha sido el video, si les ha gustado denle like, suscríbanse, este es Begemont, lo voy a enfrentar con otros tiburones, voy a hacer los versus, incluso voy a hacerle versus, incluso, como les decía, voy a hacer versus con su versión original de Begemont contra él en la evolución, y, pues bueno, prácticamente esto ha sido todo en este video, si les ha gustado denle like, suscríbanse y, nos vemos pronto, adiós gente.